¿Cuál adiós donde ni siquiera hubo afecto? Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor De la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas y horas Quedarme sin ti Es haber perdido en él Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Solo es un descalad Ay, la tempestad pasará Y al despertar solamente será su brinca de lluvia Por eso cual la dio Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas y horas Quedarme sin ti Es haber perdido en él Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalad Ay, la tempestad pasará Y al despertar solamente será su brinca de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Solo es un descalad La tempestad pasará Y al despertar solamente será su brinca de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Hace tiempo que tú Si piensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Solo es un descalad Ay, la tempestad pasará Y al despertar solamente será su brinca de lluvia Una trinca 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 de lluvia Gracias por ver el video.